Buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor aquí en la parroquia de St. Henry Catholic Church, en la ciudad de Grecia. Vamos a iniciar este día tan bonito con unos cantitos de entrada. La ropa blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu trono celestial. Eres madre del teador, que a mis corazones cantas, gracias de tu corazón, buenos días, paloma blanca. Pau, tu madre del teador, que a mi padre del teador, que a mi padre del teador, que a mi padre del teador. ¡Suscríbete al canal! 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 y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, sienten y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después, se detuvo delante de la mujer, que iba a dar a luz para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces, oía ahí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y el poder de su Mesías. Palabra de Dios. 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 está la reina enrollada con oro de un fin de pie a tu derecha está la reina enrollada con oro de un fin las traentes de alegría y al gastarán valentrán en el palacio real de pie a tu derecha está la reina enrollada con oro de un fin de pie a tu derecha está la reina enrollada con oro de un fin de pie a tu derecha está la reina y resucitó como la primicia de todos los muertos porque si por un hombre vino la muerte también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos en efecto así como en Adán todos mueren así en Cristo todos volverán a la vida pero cada uno en su orden primero Cristo como primicia después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo en seguida será la consumación será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo entregue el reino Cristo entregue el reino a su padre porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ... Hoy es la asunción de María se alegra el ejército de los ángeles ¡Gracias! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó preciosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora, me felicitarán y llamarán dichosa a todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los polmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como le habían prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos, qué bueno. Pues esta es una mañana, una tarde muy bonita. Ha habido tantas bendiciones en este día en nuestra parroquia. Hace unos instantes, alrededor de mediodía, ahí en el solecito, estábamos como iguanas algunos, estábamos dando el primer palazo, bueno, para la construcción de lo que va a ser nuestro nuevo centro comunitario, o como ya le llaman ahora, un Madonna Center, no Madonna de la Cantante, sino Madonna, la Madonna, la Madre. Por eso se le llama la Madonna. Si estuviéramos en Italia sería normal, pero como estamos acá no sería tan normal, pero a eso se refiere a nuestra Madre, la Señora. Bueno, en esta celebración tan apropiada, nosotros estamos ahora celebrando también dos cosas al mismo tiempo. Pues el día del Señor, que es el domingo, claro, y una de las cuatro solemnidades más grandes de María. Sabemos que tendrán a la Señora del Cobre, que la Señora de Fátima, que la Guadalupe, y esas son, pues, veneraciones, esas son las vocaciones. Pero hay cuatro cosas, cuatro verdades de fe que nos pide la Iglesia, no solamente abrazar con fe, sino meditarlas con más apertura, a entender un poquito más cómo Dios interviene por nosotros. Las cuatro, pues, grandes dogmas de María, uno es el día primero de enero. El día de la cruda, no, 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 es el día de la cruda, porque muchos están crudos. Y no viene el primer día de la misa aquí, no, pero algunos ahí, este, Bacardí, otros que no están viendo. Pero ese día, es el día primero consagrado del año, y está con María, Madre de Dios, o la de Otobos. Otro día, muy hermoso, es el día de hoy, que es la Asunción de María. Cuando decimos Asunción, quiere decir que María es Asunta, asciende a los cielos, pero es diferente la Asunción que la Ascensión. La Ascensión es del Señor, y lo hace con poder propio. Esa es la palabra, es una de las personas de la Santísima Trinidad, hello. Pero la Ascensión es a través de Dios, que eleva el cuerpo y el alma de María hacia los cielos. El tercer dogma, es el que celebramos nosotros, el día 8 de diciembre. ¿Cuál es ese? La Confección. La Inmaculada Concepción. Y, pues, el día de hoy también se nos remite, me salté, el día de hoy, porque, pues, el Señor habla a María, y eso ya va más que nada, ¿a qué? A la Concepción. ¿Por qué hablo ahorita de la Inmaculada Concepción primero? Porque a veces piensan que la Inmaculada Concepción es cerca de Jesús, ¿verdad? Pero la Inmaculada Concepción se refiere a Santa Ana, concibiendo a María. Luego, entonces, ya viene lo que es la Anunciación, o el día de la Encarnación, pero es la Anunciación, que viene el ángel, eso ya se celebra el 25 de marzo, porque ya María, entonces, dice... Entonces, hoy vemos en la lectura del Evangelio de San Lucas, que María va, después, con llena de esta alegría de ser la mamá del Salvador, se entera que su prima, que cuántos años tenía, era avanzada de edad, ¿sí? Y ella ya estaba en el sexto mes, según lo cuenta el ángel a María, y va a visitarla, ¿para qué? Para presumirle yo también, ¿no? ¿Qué le dijo? Fue a qué? Ayudarla, servirla, fíjense, la madre del Salvador va a visitar para ayudar, pero ella inconscientemente también lleva esta evangelización, porque cuando escucha el mensaje, Isabel, dice que se queda que llena de qué? Del Espíritu Santo. Y entonces es cuando este, el primo de nuestro Señor, Juan el Bautista, salta en el seno de nuestra, de la prima de nuestra madre, y así es como ella empieza a invocar este hermoso diálogo, que lo hacemos nosotros de memoria y de corazón los padres. A él se le patrapean las palabras, porque esto no lo sabemos como el padre nuestro, ¿no? Es automático. Nosotros en la liturgia de las horas repetimos esto que dijo la Virgen María, nosotros no lo sabemos de memoria porque todos los días lo rezamos. Entonces, para nosotros el día de hoy, queridos hermanos, la celebración de la Ascensión de María nos recuerda eso, que ella es bienaventurada, es decir, es escogida. El escritor sagrado nos muestra en las lecturas del día de hoy que, pues ya las primeras comunidades ya estimaban a María. Y a nosotros nos dicen los hermanos protestantes, ¿dónde dice que hay que adorar a María? A ver, no. Que no, que no. A María no se le adora. A María se le venera, se le reconoce, se le respeta. Y como ustedes ven las clases que un servidor da gratis, ya las voy a quitar, porque nada más se conectan 10. No voy a perder mi tiempo. Este, sí, papá todos. Este, yo les dije, ¿quién hace los milagros? Dios. Dios, sí, el Señor también. ¿María? Intercede. Intercede, bueno, es que están evangelizados. Pero es para los que no están viendo uno que otro ahí, una señora que le están lavando el cerebro, ¿no? Entonces, María es la primera intercesora, es la primera abogada. Con el paso de los años, vemos que el Espíritu Santo enseña a la iglesia que María tiene un papel importante y a veces la olvidamos. A veces vemos que hay culturas, pues, que no son tan marianas. Y hay otras culturas que se pasan de marianas. No digo que esté mal, pero es mucha la Rosa de Guadalupe, que me cae gorda la serie. No, la Virgen. Ya se los tengo que decir, porque me revuelve el estómago que hagan dinero con la Virgen. Yo no sé, tenemos que escribir cartas al cardenal, que se ponga las pilas o qué. ¿Sí? Si no hubiera tronado la televisora. ¿Sí? Prefieren ver la Rosa de Guadalupe, rezar el rosario y no vienen a misa. Pues, ¿de qué se trata? ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, no puede ser posible que se dediquen mucho a María y no vengan a misa o no escudriñen, vean la misa online, vean las lecturas del día. ¿Sí? Entonces, María, ¿qué dice? Hagan lo que les diga. Pero hoy María nos enseña también que ella es la primera evangelizadora y nosotros hoy meditamos las gracias, todas las gracias que ella ha recibido. Pero hoy sobre todo, que también está en el cuarto misterio glorioso del rosario, la asunción de María, pensamos en una figura de una mujer que es llevada al cielo por muchos ángeles y ella, con la mano, va también apuntando ese destino que nosotros vamos, que es la patria eterna. Esto es lo que nos dice el Papa Pío XII en el año 1950 con la bula Munifentísimos Debus, donde declara el dogma del día de hoy. Apenas viene en 1950, fíjense. ¿Por qué? Porque en esos años, ¿qué acaba de terminar más o menos? La segunda diaria de los judíos. Y la gente pensó que todo había acabado. Entonces, el Espíritu Santo, la iglesia, nos recuerda por medio de la asunción de María que pueden caer bombas nucleares, puede venir el mugroso bicho del coronavirus y demás. Y además, claro que no queremos que nadie cuídense mucho. Pero al final, el cuerpo aquí se queda. Pero nosotros pertenecemos a una patria eterna. Por eso, se declaró, se reafirmó algo que ya sabemos, no es algo nuevo. Que al final de la vida terrena, la bienaventurada Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto se convierte para nosotros ahora en adelante en parte del depósito de nuestra fe. Este día de la asunción de María, nosotros declaramos que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. De hecho, mientras que para otros seres humanos, la resurrección del cuerpo tendrá lugar en el fin del mundo, o el final de los tiempos, para María la glorificación de su cuerpo fue anticipada por un privilegio especial. O sea que, para cuando toque la resurrección de los vivos y muertos, ¿quién es la primera que nos va a mostrar, que es la primera que nos dice que ese es el camino? La Virgen María. Ahora, porque ella es humana. Ahora, el Papa Pío XII, cuando declaró esto, evitó utilizar el término resurrección, y no se posicionó sobre la cuestión de la muerte de la Santísima Virgen, como una verdad de fe. Lo que nos dice la bula, que les acabo de mencionar, es limitarse a firmar la elevación, escuchen esto, elevación del cuerpo de María a la gloria celestial, declarando esto como algo revelado. Es la creencia en el glorioso destino del cuerpo y del alma, que eso somos nosotros, de la Madre del Señor. Y esto ya se venía aceptando desde antes, pero todas estas esperanzas, esta gran dignidad de María, de ascender al cielo, empieza desde el momento en que ella da su sí. Porque, cuando le da el sí al ángel, toda su vida se vuelve una experiencia ascendente a Dios. Cada cosa que hace María, como visitar a su prima el día de hoy, como las bodas de Cana, que adelantó el Señor casi le dijo. ¿Sí? Como todas esas cosas hermosas que María iba también en el momento del camino de la cruz, como también a los apóstoles, que andaban todos temerosos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí va Pedro, María. Está todo. Yo no me imagino a María, esa una de las personas tan grandosas, tan cobarde. Ahí va. O animarlos, nos persiguen, nos van a tirar los leones, que va María. Toda la vida de María es esto, una experiencia tan cercana a Dios, que nos invita a nosotros a apuntar al cielo. Por eso es que la imagen de la asunción de María está así, no está mirando así como que, ahí se queda, yo lo hago. Es como humildad. Nosotros también aspiramos. ¿Ustedes no quieren ir para allá? ¿Sí? Ahora, todos esos contenidos de espacio, del cielo, que dice la asunción de la asunción de la asunción de Dios, eso es lenguaje teológico. Vamos a verlo, cuando sea el Congreso Mariano. ¿Para qué mes? ¿Para el mes de? Octubre, ¿Octubre, recen para que sea en un Congreso Mariano? Si hay muchas actividades, más que el dicho, está haciendo pausa. Ahora, queridos hermanos, finalmente, queremos en este día, renovar esta invitación de María. María, necesitamos responder libremente, sin que nadie te obligue. María pudo haber dicho, y les decía en la clase, hace algunas semanas, pudo haber dicho que no, y el Señor me había dicho, está bueno, voy a esperar otros 16 años, a ver qué te ha hecho más. ¿Qué? María pudo haber dicho que no, pero como ella fue educada, fue preparada, y decidió libremente estar, dejar a Dios, hacer sus maravillas en ella, a nosotros también, tenemos que darnos una oportunidad, de dejar que Dios actúe en nosotros. Es como esas llamadas, es como esas inspiraciones, ¿a poco no les pasa? que hay días, y se los dije hace como un año más o menos, que como que hay días, como que te quieres portar bien, ¿no les ha pasado? Hay días como que andas, no sé, como alegre, como que andas muy agradecido, como que hasta, hasta te queda viendo al esposo, y este qué bicho le picaba a un esposo, ah, gracias a Dios, y comimos, la esposa, todo espantado, esta le dio cáncer, ¿o qué? ¿Sí? Ahora dejo a mi esposo, en el nombre sea de Dios, cuando son esos días, todos los días tienen que ser así, como que tú, aunque estés inspirado, aunque estés triste, deja a Dios actuar en tu vida, y que te dé la sabiduría, y te dé el plan, porque eso es lo que nos pide María a nosotros, que no perdamos de nuestra vista, que no saquemos de nuestra vida, esta relación continua con Cristo, con el Señor, sabemos que nosotros podemos encontrar fortaleza, lo sabemos, sabemos que rezando, encontramos, y se pueden hacer las cosas, pero una cosa es saber que las cosas, se pueden con Dios, y otra cosa es querer, disciplinarte, y hacer todos los días, un espacio, para este encuentro, para esto, queridos hermanos, que nos motive este misterio, de la asunción de María, un misterio de fe, que nos recuerde, que nuestro lugar, está con el Señor, pero mientras tanto, para ser merecedores, de esa patria eterna, tenemos que dejar, a Dios actuar en nosotros, ser como María, servidores, servidoras, ser evangelizadores, ser testigos, convirtiéndonos nosotros, como esos nuevos discípulos, que el mundo necesita más, ahora, que tiene las desesperanzas, de tantas cosas, que ciertamente nos afectan, cosas que nos quitan el sueño, pero que al final, si somos personas de fe, sabemos que, aunque tengamos que pasar, por algunos sufrimientos, ningún sufrimiento, ninguna crisis, ninguna pena, se convierte, en algo comparable, con el gran amor de Dios, y con el gran regalo, que es, estar con él, así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, Les pregunto, acerca de su fe, ¿creen ustedes, en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creen, creen, en Jesucristo, su único Hijo, el Señor nuestro, que nació, de la Virgen María, padeció, y murió, por nosotros, resucitó, y está sentado, a la derecha del Padre, sí, creen, creen, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, sí, creen, esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Celebrando el misterio, de la asunción de nuestra Madre, y reunidos, en un solo cuerpo, en la fe en Jesucristo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios, y roguemos de que atienda, nuestras oraciones. Para que la fe y el gozo de los creyentes, llegue a los no creyentes, hacia los brazos de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, roguemos. Para que los pueblos de todas las razas y culturas, practiquen la comprensión y la tolerancia, hacia los que son diferentes, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, roguemos. Para que las personas que están desanimadas en la vida, encuentren fuerza para perseverar y superar sus obstáculos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, roguemos. Para que cada inmigrante o extranjero, sea tratado con la dignidad que merecen los hijos de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, roguemos. Para que todos los que forman la comunidad de fe, extraigan de raíz los prejuicios, y sean ejemplo de bienvenida hacia los forasteros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, roguemos. Padre Santo, que te sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros propios espíritus. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dómenos. Dómenos. ¡Gracias! 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 Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa, y por intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella de un modo inefable, dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hohzana, costan en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hohzana, costan en el cielo, hohzana, costan en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, Dante gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todo el cielo, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beba todo el cielo, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Señor mío. Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven Señor. Ven Señor. Ven Señor. Ven Señor. Ven Señor. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven Señor. Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de ser quinta en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Te pedimos por toda nuestra parroquia de San Henry en esta ciudad de Grecia, a todas las personas y sus intenciones de quienes nos ven. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, San Pilomena, y todos a través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Padre Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén, amén. Amén, amén. Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágrase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la dificultad Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que erigiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz en Señor esté siempre con todos ustedes Y con todos ustedes De una forma segura nos damos unos a los otros Un signo de paz Un signo de paz En piedad En piedad En piedad de vosotros En piedad En piedad En piedad En piedad Pueblo de Dios que grita El pecado del mundo Pueblo de Dios que grita El pecado del mundo La la paz, la 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 paz, la 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 paz, la 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 paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, nos dé sentientes a mi casa, una palabra tuya pasará para el Señor. Para la recepción de la Sagrada Comunión, vamos a presentar el Cuerpo del Señor y un servidor, ministro de Eucaristía, va a pasar en sus lugares. Y recordarles también que los que no puedan tomar la comunión, también pueden hacer una comunión espiritual. Van a estar también afuera ya en este momento, dando la comunión hasta las 2.50 minutos. Que el Señor nos siga bendeciendo y que la intercesión maternal de María nos acompañe. Amén. Mi alma glorifica el Señor, mi Dios, cosas en mi Espíritu y en mi salvador. Él es mi alegría, eres mi venido, Él es todo para mí. El cuerpo de Cristo me ha realizado y pica al Señor mi Dios. Voz a ser mi admiro, eres mi salvador, Él es mi alegría, eres mi venido, Él es todo para mí. Va mirando la majeza de su sierva, muy dichosa venida a todos los pueblos. Por fin y ha hecho grandes maravillas, es que todo puede ser mi nombre santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, voz a ser mi admiro, eres mi salvador, Él es mi alegría, eres mi venido, Él es todo para mí. Su tendencia se derrama por los hijos, lo que aquellos que le temen y le aman, le entregó el gran poder de su derecha, y pensó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, voz a ser mi admiro, eres mi alegría, eres mi venido, Él es todo para mí. El griego a ser mi admiro, eres mi alegría, 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 eres Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles, Salve raíz, salve puerta, que Dios pasó a la luz nuestra. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella, Salve agraciada doncella, a Cristo por nosotros ruega. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles, Salve raíz, salve puerta, que Dios pasó a la luz nuestra. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella, Salve agraciada doncella, a Cristo por nosotros ruega. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, que bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos Señor nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento por favor. Hay muchos, muchos avisos que dijeran se van a ir temprano, ¿no? Nada más, porque vamos a entrar en muchas cosas. El primer aviso es bueno decirles que ya se va a empezar la construcción de la iglesia, pues el centro comunitario. Entonces ya va a llegar la maquinaria, y pues esperamos que cuando ya tengan una rutina, porque van a trabajar de lunes a viernes, este podamos, según la fase 2, y el bicho ya lo controlemos, algún día poder pasar en septiembre, este, o antes si se puede, a la iglesia. Eso no depende de nosotros, depende de las autoridades. Pero como somos muchos en el ministerio hispano, ya vamos a empezar a llamarles. Servidores, ¿dónde caramba están? Están en el río, algunos otros también. Como les digo, entonces, este, hay que cuidarse. El bicho, el bicho se pone sus lentes, no creen que lo mata a los 100 grados. Ya se comprobó que es bien canijo. Entonces, y los que se están recuperando del COVID, la recaída está más cañona. Entonces, este, eso es el problema. Ya estoy buena, ya estoy buena, va a chambear. Espérense. Entonces, mientras vamos allá, vamos a seguirnos viendo aquí. Aquí, ya no hay la misa de las ocho y media. Entonces, pensando tabasqueño, este, ya la última misa de las ocho y media fue hoy. La próxima semana ya no hay misa de las ocho y media. Entonces, la única misa en español va a ser esta, ¿ok? Ahora, este, vamos a tratar de ver cómo vamos a hacer para distribuir, para en la sana distancia, también celebrar las misas posteriormente. Otro aviso es acerca del BDS. El BDS es un Vacation Battle School para los niños y también para las familias. Va a ser el jueves 27 de agosto y a las cinco de la tarde están invitados a venir, traer su lonchecito, traer su dinner, su cena, su hielera, y no traer su cerveza, su refresquito, convivir en sana distancia, porque de seis a ocho empieza, pues, el catecismo de los niños, su, su, este, convivencia, su dinámica de Vacation Battle School. Los adultos vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Todavía tengo que ponerme de acuerdo. Pero, por favor, inscríbalos, porque luego llega el niño. Bien. ¿Qué pasó? No, pues, voy a poner play. No, es que no estás en la lista. ¿Por qué? Porque tienes unos papás muy despliados que no te acuntaron con el hijo del padre. No, voy a entrar. No, pues que no tenemos material para ti, mi hijo. ¿Por qué? Si lo entienden, ¿verdad? Como todos, vamos a lo último Bien, si se entendió, ¿verdad? 27 y apunten, por favor Otra cosa es Ya estamos dando Las clases De pre-bautismales Si usted quiere bautizar Por favor, llame a la parroquia Insiste, insiste, insista Solo por esta semana, el 227 Después vamos a ver que otra cosa Porque tenemos una bronca con el sistema Pero usted como la viejita que está Pide y muere, 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 muere Y frega, frega, frega al juez del evangelio ¿Verdad? Hasta que consiguió justicia Llame, llame contestar Siga llamando Entonces, por favor Son los primeros sábados de mes La próxima clase pre-bautismal Es el día 5 de septiembre Y los otros días Las otras semanas, los otros sábados A las 10 de la mañana son los bautizos Recuerden, los padrinos De bautizos Confirmación Tienen que ser casados por la iglesia Casados por la iglesia Porque algunos me hacen chanchullo Ay, luego me la sacan así Es que el padre de tal parroquia Si me dijo a los compadres Dime que padre es Que padre es Para que me lo echen Para que lo acuse Como el obispo Es una ley universal No es que siquiera Le venga en gana al párroco O al padre, quien sea Trinquetes O alguna secretaria por ahí Corrupta No Tienen que ser casados por la iglesia Yo por eso estoy pidiendo Boleta De matrimonio de los padrinos Y si es soltero Es solamente un padrino No es combo ¿Ok? Entonces bien soltero Con confirmación Buen chico Buena chica O adulto Nada de que ande amaneciendo En un hotel O en algunos lados No Buena persona Si se entendió ¿Verdad? Ahora Pláticas Prematrimoniales Y pláticas De quinceañeras Ya viene la temporada De otoño Y Este Yo les quisiera pedir Por favor Por el amor de Dios Hasta me da Hasta me da Grulas Cuando vayan a hacer Un plan De quinceañera O de boda Primero Vayan a ver Que onda con la iglesia Si Porque luego Vienen Que ya me quiero casar En tres meses Ya tengo los boletos De avión De la pa De la ma Si Primero se fueron a ver Su boleto Se fueron a ver El conjunto Un grupo Una banda Que se yo Que tocó bien bonito Pero el día de tu fiesta Estaban borrachos Justicia de Nina No Que me gustó El salón Que está bien padre Y ese día Se descompuso El clima Y hubo mucho calor Justicia divina El DJ Muy padre Ese día No Tocó bien feo Justicia divina Y al último Dejan las cosas de Dios Si se entiende ¿Verdad? Blá 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 Entonces Por favor Si usted se casó Por lo simil antes Y usted dice Eso no Total No es casar él ya, perdón, él ya con experiencia, con mañas, y se casa con la pobre que está nenecita inocente. A ver, ¿por qué te divorciaste? ¿Le pegabas a la esposa? ¿Le decían el chumpe? ¿Sí entienden, verdad? No es anulación, pero es un proceso de defecto de forma para proteger a los cónyuges, ¿sí? Entonces, hay que decirlo, de todas maneras, es conjuramento en mano, y vamos a rodar también alguna investigación, porque luego no se pasan de listos. Entonces, sí se entiende, porque hay gente que no entiende que las cosas de Dios se arreglan primero, como los funerales, ¿sí? Al último dejan a la iglesia y no podemos marchar, y luego unas, ahorita me estoy dando cuenta de unas funerarias que se están pasando de vivas, y no ofrecen la posibilidad de mover a sus difuntos o las cenizas para venir a la iglesia a hacer misa, porque ellos no lo dicen, pero están en el paquete, ¿sí? Y ellos cobran por usar su espacio, ¿sí? Y la gente se conforma con una oración en la casa funeraria, no es lo mismo que la misa. Entonces, la gente a veces prefiere pagar cinco horas de mariachi que hacerle la misa, como Dios debe, a sus difuntos. Entonces, ojalá le canten el mariachi allá en purgatónico. Entonces, ¿sí se entiende? Entonces, hay que hacer, se lo tengo que decir así para que se les quede, ¿no? Para que lo vean, estamos para servirles, pero como dice un comercial Cachi, ayúdanos a ayudarte si se van a casar seis meses antes. Si ya fueron casados por lo civil, ya vayan viendo lo que necesitan. También decirles que las misa, perdón, las pláticas prematrimoniales empiezan el catorce de septiembre, ya vamos a ver más detalles después, y las pláticas de los quince años, las chicas, empieza el diecinueve de septiembre. Ambos son siete clases seguidas, en los días lunes, siete lunes, o los sábados las quinceañeras. Le vamos a dar después las horas. ¿Por qué les digo esto? Porque, este, el problema, señores, es que como la gente canceló muchos quince años y canceló muchas bodas, este año por el mugroso bicho, ya el veinte, veintiuno o el dos mil veintiuno, ya está medio ocupado. Entonces, se me van a enojar conmigo, yo soy el malo, porque no hay espacio en la parroquia. Como dicen por ahí, al que madruga, entonces apúrense. Si se van a casar, si van a celebrar quince años, pónganle ya, este, al asunto. Y otro aviso es sobre los del rica. Si usted conoce, o haya en su familia, algún adulto mayor de siete años, o joven, que no esté bautizado, que no tenga la comunión o confirmación, venga a casa, haga sus sacramentos. Es solo un año, pero tiene que venir a las clases, son intensivas. El programa de iniciación cristiana inicia el veintidós de septiembre. Así que vamos a pedirle que se vayan acercando a la parroquia, llamen y digan, yo quiero hacer mis sacramentos en la Semana Santa del año que viene, hasta son muy pocos meses. Por favor, me puede incluir en la clase y nosotros te llamamos. Y finalmente, ya se acaban los avisos, la tortura, ¿no? No fuera la novela que están poniendo palomitas. Este, el otro aviso es sobre las misas. Este, la misa va a estar ahorita de la una y media, pero hay espacio, hay lugares. Si usted quiere venir a misa, por favor, llame a la parroquia, insista, para que pueda ser un asistente. Las confesiones free, ya están los sábados. Entonces, queridos hermanos, estos son algunos de los avisos y si hay alguna persona preguntona, díganle, ve a la misa, ahí lo dice al final el Padre de los Anuncios, y que todo el Señor nos acompañe y nos bendiga en este día. Cuídense mucho ahí en su casita. Pónganse. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Tenemos gracias a Dios. la misa ha terminado. La misa ha terminado. Adiós, la misa ha terminado. Adiós, la Dios, la Dios. El camino للonami. Me alejo con te dar El pide que te vuelva Tus plantas va a dejar Adiós, reina del cielo Madre de salva, amor Adiós, tu madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, reina del cielo Madre de salva, amor Hacer enamorado De mi sincero amor Adiós, reina del cielo Madre de salva, amor Adiós, oh madre mía Adiós, adiós, adiós De tu divino rojo La belleza de paz Permíteme que vuelva Tus plantas va a dejar Adiós, reina del cielo Madre de salva, amor Adiós, oh madre mía Adiós, adiós, adiós